Música Quiero ver ese paso Ok, vamos a ir por este otro lado No sé que vamos a encontrar por acá, pero aquí son laipinos Hay una vereda Que tal vez haya osos por ahí Vamos a ver si hay un oso Lo traremos contra el oso Señor oso No Ok, aquí vamos de regreso Porque no vimos mucho Desde allá arriba Hay muchos pinos Nunca cambian de color Paraíso de las colores Sí, es muy bonito Y buen ejercicio Porque sí, se cansan No, no, no Miren esa gran rocota ahí Todo esto es montaña de pura roca Pura roca Pura roca no ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 está precioso tú vas a ir al otro tú vas a ir al otro es el tuitzi la vista aquí es muy rosa pero si hace frío y es lúdolo No son las montañas, es más frío que en los otros lugares, acá por lo menos son de 10 a 15 grados más. Y cuando comienza el invierno, pues aquí comienzan las nevadas. Muy bonito recorrido, admirando la naturaleza. Veamos los cambios de estaciones que nos dan estos estados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya llegamos? Hoy sí amigos, llegamos a la ciudad. Aquí encontramos sus tiendas, farmacias, universidad, famosa. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.